El 23 de junio toca salir a por flores al atardecer, para luego dejarlas en agua bajo el rocío de la noche de San Juan. Para mí es como una meditación. Es una tradición muy antigua que me encantaría decir que es de mis ancestros, pero la verdad es que es del norte y yo más del sur no puedo ser. Pero me parece algo tan bonito y que acerca tantísimo a la naturaleza que la he incorporado en mí. La recolección es de las típicas hierbas de San Juan, pero si en tu zona no encuentras todas, puedes añadir otras que no lo son, pero que quieras sumarlas, ya sea por su olor o su color. El rito original es recolectar al menos siete flores o plantas distintas, normalmente con propiedades medicinales y aromáticas y verterlas en el agua de siete manantiales diferentes. En mi caso, a duras penas he podido obtener agua de un solo manantial. Mi consejo personal es que no hay que obsesionarse con los ingredientes. Si lo hacemos desde el corazón y queriendo acercarnos a la naturaleza, usando lo que tenemos cerca y con respeto, será igual de bonito. Yo tengo la gran suerte de poder recolectarlas en mi casa, pero si no te es posible la recolección, siempre puedes comprarlas en algún herbolario o incluso ir a una floristería y elegir siete flores de temporada que te inspiren y realizar el ritual con ellas. Si son medicinales, mejor. Las hierbas que puedes recolectar o comprar son las siguientes. Hierba de San Juan o hipérico, helecho macho, hinojo, malva, hierba luisa, romero, codeso, saúco, nogal, dedalera, laurel, flor de San Juan o falsa árnica, torbisco y rosa silvestre o rosa canina. Cada una de estas tiene propiedades medicinales y también energéticas. Para mi ritual de San Juan utilizaré la flor de hipérico, la malva silvestre, en concreto esta es la malva menor, la hierba luisa o también conocida como verbena, el romero rastrero, unas flores de hinojo silvestre, hojas de nogal y hojas de laurel. Además añadiré otras plantas que también pueden usarse en este día como la salvia, planta, la hierbabuena, la arruda y la artemisa. Todas ellas con grandes cualidades. En total emplearé 11 plantas. Se colocan las hierbas en un cuenco y se cubren con el agua de 7 manantiales, pero en mi caso solamente tengo de uno. Lo dejamos bajo el rocío de la noche de San Juan y al día siguiente, nada más levantarnos nos lavamos con esta fantástica colonia natural. Puedes limpiar solamente tu cara o hacer como yo y lavar tu cuerpo con ella. Si tenemos en cuenta que estaremos preparando una especie de elixir lunar, podremos beneficiarnos del aspecto más sutil de las plantas. Estas son sus propiedades. Del hipérico o hierba de San Juan, podemos ver que su nombre procede de Hiperión, el dios del sol. Según antiguas leyendas, los puntos transparentes de las hojas son obras del diablo que, rabioso por el poder curativo de la planta, atravesó sus hojas con una aguja. Las propiedades en elixir son numerosas. Se dice que sirve para cualquier tipo de miedo, sea consciente o inconsciente. Para quienes viajan astralmente, ya sea de forma deliberada o no. Y para los que meditan o intentan explorar el mundo de los sueños, alinea el plano mental y el emocional. Con ella se curan las depresiones y se ahuyentan los malos espíritus. Y se dice que sirve como protector contra los males de ojo y maldiciones. La siguiente es la malva. En este caso, malva menor. El elixir de malva trae una energía de paz al calmar todas las formas de irritaciones internas y externas. También promueve la reconciliación en situaciones de conflicto para vivir en armonía con uno mismo y con los demás. La tercera planta es la hierbaluisa o verbena. Sirve para calmar dolores. También su elixir floral es una ayuda para quienes les cuesta desconectar, para esas mentes que siempre están organizando proyectos, ideando actividades, programando cualquier tipo de cosa. La cuarta planta es el romero. Es estimulante del cuero cabelludo. Con su elixir se pueden experimentar estados de paz interior y de acrecentamiento de conciencia. Bajo su influencia se aumentan capacidades como la creatividad o el sentido de lo mágico. La quinta planta es el hinojo. Tiene efectos antiinflamatorios. Simboliza la fuerza. En la mitología, el hinojo era un alimento de dioses que propiciaba el conocimiento de quien lo comía. Formaba parte de las nueve hierbas mágicas que podían oponerse tanto al dolor como a las ofensas. La sexta planta, en este caso, es un árbol, el nogal. Los antiguos griegos relacionaban el nogal y sus frutos con el don de la profecía. Su elixir ayuda en las épocas de cambio y a cortar viejas ataduras emocionales. Incrementa el sentido de independencia. Alinea lo etérico y el emocional. Y se dice que produce apertura en el tercer y cuarto chakra. La séptima es el laurel. Es balsámico y desinfectante. Se usaba tradicionalmente para el tratamiento de inflamaciones en los huesos y articulaciones. También se piensa que tiene poderes adivinatorios. La octava planta es la salvia. Armoniza la relación entre el alma y la mente. El elixir de salvia es la expresión hacia la espiritualidad, abriéndonos hacia la sabiduría interior. La novena es la hierbabuena. Aporta un aroma increíble y se le atribuyen propiedades desinfectantes y afrodisíacas. La décima planta es la ruda. Externamente está indicada para dolores reumáticos, eczemas y psoriasis. Pero la planta puede generar dermatitis por contacto. Por eso utilizo muy poca cantidad. Es la hierba mágica de la buena suerte. Usada por los alquimistas, que activa la energía de la fe y la transmutación de las energías negativas en positivas. Y por último, la artemisa, símbolo de la felicidad. Antiguamente se la consideraba la madre de todas las hierbas. Y se dice que esta planta nos procura la amistad de los seres elementales de la tierra. Una vez me he limpiado con cada planta, vierto el agua elixir por todo mi cuerpo. Después del baño, me gusta devolver a la tierra las hierbas utilizadas como agradecimiento por formar parte del agua purificadora. También me gusta dejar que mi cuerpo se seque con el aire para completar este ritual de San Juan. Bueno, siento que esta forma de celebrar un día tan mágico y especial es una manera de estar más cerca de la naturaleza y de conocer otros aspectos de las hierbas y plantas, tal vez no tan populares hoy en día, pero con una gran tradición de siglos atrás. Me encantaría saber qué plantas has utilizado y cómo has preparado tu elixir para el baño de San Juan. Déjamelo en tus comentarios. No olvides suscribirte a mi canal si te gustan estos temas relacionados con el uso de las plantas y las esencias. Nos vemos en el próximo vídeo.